Hola amigos, estamos en la experiencia de Dragon Ball, donde conseguiremos el sombrero de cesta, completamente gratis. Para conseguirlo, buscaremos la isla, donde se encuentra el NPC. Luego de interactuar con él, nos pedirá buscar la canasta de huevos. Buscaremos la isla, donde se encuentra la canasta. Luego de ubicar la canasta, nos regresaremos donde el NPC para cumplir la misión. Seguidamente reclamaremos nuestro accesorio. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.